Hace algunos años Richard Yates sacó un libro, en realidad un editorial, recuperó un libro muy importante de Richard Yates que se llamaba Nueve tipos de soledad. Salió también en una versión con otro título distinta, pero a mí siempre me gustó mucho más Nueve tipos de soledad. Aquí tenemos doce formas de estar enamorado. Bueno, no sé si tanto como enamorado, pero son doce expresiones del amor. Doce expresiones del amor. Doce expresiones, algunos amores buenos, otros amores malos, obsesiones, amor de padres a hijos, amor, narcisismo casi, ¿no? Hay distintas clases, sí, sí, sí. Estamos con Viviana Rivero, yo arranqué el diálogo antes de presentarla, pero estamos con Viviana Rivero y vamos a hablar de su nuevo libro, Zafiros en la piel. En la cámara, por más que sea chiquito, se ve bien después en el teléfono y después lo vamos a mostrar mejor. Por Zafiros en la piel es un libro de cuentos. Contanos un poco cómo surge. Bueno, hay que mostrarlo bien porque según mi hija, dice que es la mejor tapa que tengo. Bueno, tengo diez libros, o sea que debe estar buena la tapa. Lo vamos a dejar así, mira. Se va a caer, pero lo ponemos un ratito así. Sí. Se cae, se me cae. Se cae, no pasa. No importa, después lo ponemos. ¿Cómo surge? Bueno, este es un libro que va unido al proyecto de Google, ¿no? Para los que no saben, estoy escribiendo desde el lunes en Google, desde ayer, en las oficinas, me voy a instalarlo ahí, estoy escribiendo una novela. Todos los días a las 20 horas escribo una partecita de una novela que va a terminar el viernes. Pero eso va a quedar colgado ahí, o sea que si alguien después se entera, puede ir y leerla completa. Esta novela, esto nació como un proyecto para que la gente conozca cómo funciona la cabeza de una escritora, ¿no? Cómo es escribir en vivo, la escribo en vivo, se corrige en vivo, uno se vuelve para atrás y la gente participa, va dejando sus preguntas y sus inquietudes, ¿no? ¿Por qué pusiste esto? ¿Por qué hace esto Macarena? Macarena es el personaje femenino. Se llama Solo Hazlo y cuento un poquito de qué se trata, porque está unido con el libro que estabas mostrando. Macarena es una chica que está desconforme con ella misma porque ella siente que no quiere su cuerpo, porque según ella está excedida de peso. Y tampoco quiere su mente porque dice, ella tiene un estándar de inteligencia superior a la media, entonces también a veces reniega de eso. Sus guays, que son los test de inteligencia, le dan altísimo a ella. Y ella le da rabia que no puede sacarle provecho a eso. Y trabaja en una joyería, fue una audióloga, trabaja en una joyería porque gana mejor dinero ahí. Y su jefe la maltrata bastante seguida. Hasta que un día ella dice, lo dijo el lunes, lo dijo ayer, dijo, me canso de este hombre. Yo sé cómo hacer para robar esta joyería sin que me descubran. Entonces ella empieza a planear, empezó ayer a planear el robo que lo va a llevar adelante el viernes. Hay un hombre que se llama Álvaro, que es uno de los orfebres, que siempre charla con ella y ella, se están enamorando con este hombre. Y ella dice, qué pena, dice Macarena, que este hombre aparezca justo ahora en mi vida, que yo me voy a desaparecer, porque va a robar y se va a huir del país. Lo que ella no sabe es que Álvaro no tiene interés en ella, sino que la está enamorando porque también quiere robar el viernes. Bueno, esto sucede en esa novela que estoy escribiendo. Tranquila, el argumento es tranquilo, no pasa nada. Esto sucede, bueno, Álvaro está tratando de pasar la noche con ella porque cree que así va a lograr que ella lo ayude en algunas cosas que necesita para poder robar. Esto transcurre en la joyería donde trabaja Macarena, que se llama Zafiros en la piel. Y el libro se llama Zafiros en la piel porque son 12 relatos de las distintas expresiones del amor que tienen un pie, por decirlo de alguna manera, que se relacionan con la joyería. Los personajes secundarios de cada uno de estos relatos son Macarena, Álvaro, aparecen de vez en cuando en este libro. Tome las palabras con que en griego se dice amor porque nosotros decimos amo a mis hijos, amo a mi marido, amo mi vocación y decimos siempre amo, pero los griegos tienen una palabra para cada clase de amor. Cada capítulo está englobado dentro de una de esas palabras. Sí, sí. Pongo la palabra en griego, explico qué quiere decir y después escribí el relato. Son amores buenos, amores no buenos, obsesiones, insanos. Otros son amores sublimes y tiene todo un capítulo del amor de madres a hijos. Escribí todo un capítulo. ¿Qué es el capítulo? Yo tengo nueve novelas históricas y ese capítulo es histórico. Todos los otros son historias de estos amores, pero muy actuales, que también hablo de redes sociales. Pero el que trata de amor de madres a hijos es histórico, tiene investigación. Son cinco relatos, uno que empieza en el 1509 con la nuera de Colón, que cuando era la primera mujer de la realeza, el hijo de Colón, lo casan con una princesa portuguesa. Y es la primera mujer de la realeza que viene a América. Bueno, cuento cómo ellos traen unas monedas de oro. Unas monedas de oro que van a ser aplicadas por una madre para algo de un hijo, que las gasta en un hijo. Pasan las generaciones, las monedas siguen en la familia y llega hasta el 1600, que otra vez una madre en la isla La Española, que es Santo Domingo, la República Dominicana, donde se instalaban los españoles, otra vez una madre en el medio de la peste amarilla usando estas monedas. Las monedas siguen los descendientes hasta el virreinato del Río de la Plata, que hay otra historia ahí, muy interesante, que tiene que ver con todo lo que eran las escuelas, cómo se movilizaban en ese tiempo, y otra vez una madre usando para sus hijos. Y llega al 1918, la reforma universitaria, ahí sí hay una historia de amor, más allá también de una madre que lo aplica a las monedas. Y llega hasta el 2018 que hay una madre que está engarzando la última moneda que queda en la familia para dársela a su hija, que se acaba de recibir de abogada. Lo que la madre no sabe es que su hija le ha mentido y ni siquiera terminó el segundo año. Bueno, y no vamos a contar más, porque tienen que enterarse ahí, pero son historias que tienen que ver... Este es el capítulo histórico, es el capítulo que tiene que ver con el amor de madres a hijos, y tienen una relación, por ejemplo, la moneda que iban a engarzar, están yendo a las joyerías zafiros en la piel. Hay toda una... Yo después te voy a preguntar sobre el epílogo, porque es muy interesante lo que decís ahí, pero hay una explicación que va llevándote hacia el lado. Pero arranquemos por el comienzo, por esa frase de Vargas Llosa del comienzo, en el que mencionás cómo el amor es algo crucial, y pienso, ¿cuáles son las dificultades de escribir sobre los distintos tipos de amor? Sí. Bueno, Vargas Llosa dice que el amor es la experiencia más enriquecedora que puede tener un ser humano, ¿no? Y me encantó cuando lo leí, lo leí en un reportaje de él. Pero de alguna manera es una verdad inefable, ¿cómo se transmite lo que uno siente de amor? Y vos estás laburando con las palabras, ¿no? Sí. Yo soy una convencida que el amor, en todas sus manifestaciones, es el motor que mueve el mundo, digo yo. Porque, bueno, está el amor en una pareja, el amor a un hijo, ¿no? Creo que los que somos padres, una vez que tenés un hijo, nunca más uno vuelve a ser el mismo. El amor a las vocaciones, que digo que las traemos grabadas en el ADN, y cuando uno logra poder hacer lo que sentís que tenés que hacer, uno hace del entorno un mundo mejor, creo, ¿no? Porque lo haces por esa tarea en sí misma, no porque te pagan. El amor a la tierra, bueno, son los temas que siempre he tratado en mis novelas. La tierra que uno quiere, la que nace, la que adopta, lugares que te sentís atado a esos lugares, amas. Creo que cada una de estas expresiones de amor son el motor del mundo, porque por ellas estamos dispuestas a irnos a vivir a la otra punta del planeta, estamos dispuestos a trabajar hasta las 3 de la mañana sin saber si nos van a pagar o no. Estás en otro país y basta un aroma para llevarte de vuelta al tuyo, ¿no? Esa clase de amor que se siente de todas formas. Entonces, esas son las clases de amor que yo trato en mis novelas y que trato también acá en este libro. Y a la hora de... El amor como entrega. Sí, sí. Yo creo que es a tal punto que uno, la persona que ama, está dispuesta a quitar todo lo que ponga en peligro ese amor, ¿no? Esto lo vuelve peligroso, puede romper, lo quita, ¿no? Es, bueno, es una cosa muy fuerte. Es casi inmanejable, ¿no? En algunos momentos, entonces. Y respecto a, me decías, a los problemas que se presentan. Yo pensaba en que, viste, cuando arranqué la introducción, mencionaba al libro de nueve tipos de soledad, que en realidad no son nueve soledades distintas, es una forma de decir. Me gustaba esa idea de nueve soledades y doce amores, como si uno pudiera mensurar o encasillar tipologías, ¿no? Sí. Pero pienso, ¿cómo se dice o cómo se cuenta algo que todos decimos haberlo pasado o haberlo vivido, que es algo universal? Todas las sociedades tienen un tipo de amor y una forma de relacionarse del amor. Entonces, ¿cómo se...? A mí me pasa todo el tiempo, no te preocupes. Sí, sí, me advertiste que no me llevara por delante, pero ya la llevé. Pero no importa, no pasa nada. A mí me pasa todo el tiempo. Lo hacemos a propósito para que los invitados... Sí, sí. Digo, ¿pero cómo se cuenta una verdad universal que todos creemos conocer para que se vuelva interesante, novedosa, para que te cambie? Yo creo que cuando uno escribe, yo siempre digo que la escritura de uno es como la letra. Uno tiene una manera de escribir como una letra. Y si te dijeran cámbiala, bueno, yo podría cambiarla por dos o tres páginas, pero si tengo que escribir 600, como son las hojas que llevan mis libros, diría, no, no escribo más. O escribo así y no me piden que cambie porque no puedo tanto. Entonces, yo cuando voy a relatar, en el caso mío, yo pongo lo que tengo en el corazón. Difícilmente yo podría escribir otra cosa, por más que me dijeran, no, cambiarlo porque no va a gustar. Yo, si fueran poquitos, agradezco. Yo agradezco que gusta lo que escribo porque si no, otra cosa no podría. Y si gustara menos, y lo mismo escribiría eso. Y si no gustara a nadie, lo mismo lo escribiría, supongo que para mí, para mi gusto, para catarsis, no sé, para ponerlo en el papel. Pero uno no podría escribir otra cosa. Entonces, creo que es lo que tiene que movilizar a un escritor, poner en papel lo que tiene dentro. Eso ha sido lo que yo he tratado aquí. Y más allá de que sea un tema común o problemático por momentos, uno pone lo que tiene dentro y, bueno, esperando que guste, porque difícilmente podría poner otra cosa. ¿Y cuál es de las historias de amor que cuenta Zafiros en la piel, cuál es la más difícil? ¿Cuál es la más difícil en el sentido de encararla, escribirla? ¿Cuáles son los desafíos? Pero sobre todo, ¿cuál fue la más difícil? ¿Qué tipo de amor es el más complejo para un autor o para una autora? Bueno, hay una que es distinta, especial. Hablaba de filautia. Filautia en griego es el amor a sí mismo, que está dentro de lo sano. Ahora, cuando te vas al otro extremo, ya es narcisismo. Y, bueno, quería contar algo que te hiciera ver desde otro punto de vista lo que es el narcisismo. Entonces, tomo una vida. Es una mujer que trabaja, es modelo. Y, bueno, voy contando todo que ella tiene una cita. Ha dejado todo el hombre con el que salió por esa cita que ella es todos los sábados a la noche. Y, bueno, se supone que el lector tiene que ir ahí metiéndose con quién se va a encontrar. Es una mujer preciosa. La siguen muchos, muchos hombres. La siguen los medios periodísticos. Todos la quieren tener en los programas de televisión. Y ella dice, no, yo los sábados a la noche son sagrados. Y, bueno, llega el sábado a la noche y ella es su cita con su propio celular para sacarse las fotos. Ella se prepara como para una cita amorosa, ¿no? O sea, va a la peluquería y todo. Porque ella, y, bueno, fue como algo raro y difícil para explicar el amor a uno mismo. Llevarlo al extremo para que lo podamos entender. Esa fue una de las historias distintas. ¿Cómo te llevas desde la literatura con las luchas actuales del feminismo? No, bueno, yo he sido siempre una mujer que ha trabajado mucho con las mujeres, ¿no? He fundado grupos de autoayuda. Creo que cuando una sociedad está en un extremo, no pasa al medio, al equilibrio. Se va al otro extremo y con suerte volveremos al medio, ¿no? Creo que en este momento estamos en el otro extremo y ya vamos a lograr el equilibrio que necesitamos. Yo he trabajado desde muy joven con grupos de autoayuda para mujeres y todo. Pero más allá del... Creo en el compañerismo de los géneros. Creo que nos podemos potenciar. Pero eso no quiere decir pararse ni en el feminismo ni en el machismo. Digo, el feminismo bien puede entender el compañerismo y uno puede ser compañero desde su lugar de hombre. Ojalá que lo comprendan porque a veces llegan distorsionados los mensajes y parece que no queremos ningún compañero de ninguna índole, ¿no? Cuando a veces habla el feminismo. Entonces, bueno, aprender el respeto. Yo creo que lo primero, mira, me gustó mucho, una vez vió, hace muy poco, una conferencia de Isabela Allende. Y ella decía, era para algo del Día de la Mujer, y decía, bueno, no esperemos muchos de los hombres de nuestra generación. Eduquemos a los que criamos en casa, dice, hijos, nietos, ¿no? Y yo digo, la mujer ha educado por años, ¿qué hemos hecho todos esos años, no? Yo agradezco a las que han preparado a los hombres para la vida de hoy, ¿no? Porque, si no, sería muy difícil. Pero no todas han tenido la misma lucidez, o no lo hemos tenido. Entonces, está bueno ser conscientes de eso para poder avanzar. En tu trabajo habitual, en tus novelas históricas, el rol de la mujer igual es un rol bastante fuerte. Digo, vos no trabajás con mujeres dominadas. No. El rol de la mujer en tus historias es un rol de una mujer... Sí, que a veces no es común, ¿no? Hay mucha gente que escribe novela histórica y que hace la parte dominada. Bueno, para mí, como escritora de novela histórica, es muy tentador, cuando miro hacia atrás, contar la vida de las pioneras. Porque de 100, y debe haber uno o dos que fueron las primeras, siempre hubo una primera mujer que operó en un quirófano, una primera mujer que dictó una sentencia en un tribunal, una primera mujer que enseñó en las aulas. Yo tengo un libro de las primeras mujeres que enseñaron en las aulas. Me parece muy atrayente como escritora de novela histórica esa mirada. O sea, contar ese 2% de mujeres las que hacían las cosas distintas y eran unas adelantadas a su época, ¿no? Porque las hubo. Podemos contar la vida de las otras 90, no, pero yo quiero contar la vida de estas 10, no solamente. Me parece muy interesante contar cómo lo lograron. En esa época en que no había legislación que las amparara, que soñaban con hacer cosas que hacían los hombres, y además, ni qué hablar cuando soñaban con hacer cosas que ni los hombres las habían hecho, ¿no? Como a veces investigadoras, cosas que era soñar algo que nadie lo había hecho y ser mujer era muy difícil. A mí me es muy atractivo, me gusta esa mirada, no de la dominada, sino de las que hicieron, de las pioneras. Y hagamos un salto en el tiempo y vayamos a 100 años en el futuro. La Viviana Rivero dentro de 100 años, cuando mire estos primeros 20 años del siglo XXI, ¿qué clase de pioneras va a encontrar? Yo creo que en este momento hay una, creo, la revalorización de roles que tenemos solamente las mujeres. Yo, para mí, en este momento, no solamente es un referente, una mujer que está liderando una empresa multinacional o un país. También creo que está bueno que pueda elegir libremente cada una lo que quiera hacer. Y si alguna quiere, para mí sería una, no sé si es una pionera, pero un referente o alguien para admirar, una mujer que en esta época cría siete hijos y trabaja, ¿no? Para mí sería, entraría dentro de 100 años, creo que contaría la historia de una que eligió eso, no que la sometieron, que eligió poder tener la posibilidad. Creo que es parte de nuestro rol y si alguna quiere elegirlo, tiene que tener la posibilidad de hacerlo y disfrutarlo. En el final del libro decís, las mujeres no tenemos linaje. Sí. Contanos un poco de eso. Sí, cuando escribo el capítulo histórico este que te contaba, yo quería poner algo que uniera una historia con la otra. Dije, bueno, voy a seguir con el apellido para que la lectora entienda que estamos hablando de la misma familia. Pero claro, yo contaba historias de mujeres y no tenían... Una historia de 400 años con mujeres de distintos apellidos, obligatoriamente. Sí, el apellido nuestro se pierde, el apellido de las mujeres se pierde. Y cuando pienso, o sea, cuando estaba escribiendo esto pensé y me dio mucha pena porque dije, una mujer investigadora, tal vez después de tres generaciones apareció otra y poder decir, las curí, por decir, ¿no? Bueno, las escritoras, mi padre era escritor, ¿no? Pero no podemos decir la Rivero, los Rivero. Y bueno, ahí me meto yo. Pero si tengo una de mis hijas que escribe, bueno, ya ella tiene otro apellido. Entonces me daba pena eso y nos hemos acostumbrado a tal punto a esto que es así, que ni siquiera se nos ocurre que podría ser distinto, ¿no? Porque a veces cuando yo contesto a dos o tres hombres, incluidos los de la familia, bueno, pero sí se le puede poner el apellido tuyo y el del padre. Pero en realidad es como, bueno, un premio casi consuelo, porque lo mismo se va a perder, porque después no le va a poner él a sus hijos, sino cada persona tendría 15 apellidos, 20, 30 con el tiempo. Bueno, hoy se puede poner el apellido de la madre primero y dos chicas pueden tener un hijo y compartir el apellido. Claro, eso es lo que yo pensé. Al final de cuentas tendrían que ser dos mujeres. Tienen una ventaja que crían una criatura, una pareja de dos mujeres, entonces sí quedaría el apellido, ¿no? Esas cosas que nunca me lo había planteado y dije, me dio pena que no tuviéramos un linaje de apellido. Pero por otro lado pensé, bueno, no todo está perdido. Tenemos ese linaje, lo comento ahí, eso de las mujeres de querer juntarse, que hace que un domingo a la tarde las mujeres de la familia se toman el mate o el café con una torta y se pasan todos los consejos y todas las informaciones que necesitan pasarse. Entonces pensaba que tenemos ese linaje de amor, de cariño, ¿no? Pero estaría bueno que nos reconozcan el linaje del apellido, no sé. Piensen las mujeres que están ahí en las leyes, en el Senado, donde se toman las decisiones, piensen cómo podemos solucionar esto. Viviana, muchas gracias por haber venido al Auditorio de Grandes Libros. Hoy cambiamos un poco la disposición y tenemos la primavera ya detrás nuestro. Bien verde. ¿El proyecto de Google sigue? Sí. ¿Sigue toda la semana? Sí, sí. Invitamos, ¿no? Todos los días a las 20 horas se mete la gente en Google Docs y ahí estoy yo escribiendo en vivo una novela. Si quieren saber cómo funciona la mente de una escritora, así lo promociono la gente de Google, ¿no? Libro vivo. Ponga libro vivo y va a entrar. Creo que cuando fue el resplandor Kubrick, decía, ¿te acordás que el personaje del resplandor era un escritor? Sí. Decía, habría que poner más escenas de Jack escribiendo, más escenas de Jack escribiendo, para demostrar que a veces un autor se pasa horas frente a una máquina de escribir en la película, a una computadora hoy en día. Pero claro, sería inviable eso. ¿Cómo es la vida, entonces, estar escribiendo en un Google Docs y la gente mirando lo que escribís? Sí, es emocionante. Es corregir adelante de la gente, ¿no? Ayer decía, Macarena llegó a su casa y comió una tortilla de papa. No, dije, va a comerse los fideos recalentados en el microondas. Volví, borré y le puse que comió eso. Es emocionante, es un desafío, pero en estos tiempos creo que la gente quiere meterse por todos los lugares y uno de los lugares es, bueno, a ver cómo funciona el proceso creativo. Y está bueno, tenemos los medios para hacerlo y está unido con un libro de papel. Entonces, también es darle la posibilidad de que el lector una sus mundos, porque todo el mundo tiene su teléfono y también le gusta el papel. Entonces, que puede usar todo, unir todos los mundos. Esa fue la idea. Viviana, muchas gracias por haber venido al Auditorio de Grandes Libros. Gracias por seguir la entrevista por Facebook Live. Y gracias a Cristian, que es nuestro operador, como siempre.